Buenos días, buenas noches, ¿cómo están chicas? Estamos en un nuevo video y hoy estamos de vuelta en el... ¿Cómo dirá? En los reinos con mi amigo Máximo ¿Todo bien, Máximo? Sí, esperen que... Parece que voy a tener chiquillos En el episodio anterior Gracias por cortar el asiento que no me carguen morirse Bueno, ya estamos aquí, chico y chicas Estoy de nuevo con muchos errores después Sí, con su tema de grabador móvil Pero ya estamos, ya está arreglado Aunque parezca que todo esto lo estamos haciendo así al toque Pues no, tarda Y de mitad nos ponemos a ver videos Mientras él hace sus cosas Bueno, muchas cosas Bueno, en el episodio de hoy ¿Cómo se dice? Pues si ven... Le dije, no, Diamantulis no Le dije dónde hay, dónde está el arco este Pero lo que no sabe es que Yo tengo el que vimos en el cofre Encima fue tu culpa por decirme Si vos no me hubieses dicho Hay un cofre ahí arriba Pues yo no hubiese subido Soy idiota Como recién ahora me encuentro que hay un... Máximo... Yo quiero seguir buscando cofres escondidos Porque creo que no puede haber así solo a varios cofres escondidos Bueno, yo voy a seguir buscando A ver, de mientras él solo tiene... ¿Cuántos diamantes vos tenés? Un diamante vos Un diamante Yo también Ah, ya son de diamantes Ya sabes A ver, yo voy a fijarme si en el castillo hay... Ah, sí ¿Otro diamante? ¿Dónde? No, te voy a decir Dime ¿Qué se dice? Quiero saber Si lo haces te doy todo lo que siempre quisiste ¿Cómo qué? No lo sé Ah, pero si me cambio la skin significa que no voy a... Tengo una... Puede ser que sea la hermana de Caxón en México porque me soy malmísimo boyfriend o... No, está Ah, no es un diamante ¿Por qué habla tu música pero de... Ay, es un diamante Calla Te voy a pegar un tirazo Máximo, tal vez tú me eras hoy Tengo caíso, mami, rey Tengo... Yo puedo hacerme una... ¿Ya puedes hacerte qué cosa? Una espada de diamante, pero prefiero esta que tiene fuego ¡Au, bebe! Ya puedes, pero acuérdate, eh Ahí tenemos el coso que yo... ¡Venga! ¿Qué? ¿Adiós? ¿Cómo eres? ¡Radi, bebe! A ver, tal vez pique este de acá, pero no sé cómo puedo hacer para cubrir la cama, a ver A ver si me di cuenta Máximo, estás perdido Perdísimo, que cosas perdidas Bueno, este es el último tratado de paz, acordate, así que... ¿Ya quieres que empezamos a pelear? ¿Ya quieres que se pudra todo en el próximo episodio? Sí En este episodio yo voy a dedicarme a hacer trampas Y yo no, porque yo soy con montaña Tú eres el Juan Perdedor ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo ya, reparé mi cosa de espada de fuego Reparé A ver Yo voy a proteger... Lo principal Es las camas Yo estoy probándose una trampa que ya sé que no va a funcionar ¿Por qué? ¿Por qué no puede funcionar tu trampa? Porque es muy tramposa Tengo miedo de hacerme la lava porque esta trampa no puede... No puede... ¿Lafa? ¡Lafa! ¡Lafa! Sí, Lafa ¡Lafa! ¡Lafa Nesta! No, no... No, no puedo hacer ninguna trampa Es muy horrible mi trampa Así que esos dos de piedra se vienen y comió... ¡Nanana, nana, bitch! Aguante mi nem ¿Qué hay allá? ¿Pongo la canción de mi nem? No lo sé, tal vez te quite mucha grabación Ponete pausa y hazlo Yo voy a seguir haciendo mis trampas ¿Pero sale copyright? ¿En ese? No lo sé Sí, sale No lo pongas Hay copyright Voy a poner un poquito de... Creo que ya... Güey, para eso nomás me sirvió todo lo que yo tenía Bueno Ahora lo que voy a hacer es... ¿Cómo se hacen los pistones pegajosos? ¿Cómo se hacen los pistones pegajosos? Se hace con un pistón y con slime ¡No! ¿Pero cómo se hacen los pistones? Ah, ¿los pistones? No lo sé, Rick Ah, pero tienes pistones en el castillo ¿En serio? Hay pistones en el castillo Bueno, vamos a ver si tienes... Solo que como parecen... Como parecen una cosa que se llama piso No lo ves A ver si que tienes las agallas Tú sí tienes Tal vez no tengas las agallas Yo voy a seguir A ver, ¿qué me puedo hacer? A ver, yo tengo... Tengo esto Bueno, esto lo intentaré hacer Con esto y... O sea... Y tengo para hacer agua infinita Ya sabes Bueno, necesito un poco de piedra ¿Dónde estaba el generador de piedra? Allá, yo lo vi Pero eso no es problema Bueno, no, 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 no... Ahí Y creo que con esto me sirve La mía sí que va a quedar re bien No, no, no comes el pasto Toma Vas a comer mi pasto vos, oveja No, crack Tú no tienes las acallas A ver Ahí Y cuando lo ponga va a caer aquí Entonces ¡Oh! Si tuviese hierro iba a ser algo impresionante Decime que tengo todavía, no tengo nada ¡Uh! No Tengo que conectar mi teléfono Un momento malo Pero lo sé ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que más tengo para hacer? Ah, tengo esto Bueno, voy a usar un poquito de esto A ver, creo que no se... Tengo miedo que pase esto con el chunque Pero nada Dios mío, que cuesta Cae mal Pero... Pero... Puedo agarrar un bloque de redstone ¿Qué? ¿Qué pasa si agarro un bloque de redstone? Se pudiró todo ¿Y pongo algo que haría que te caigan mil pedazos encima? Dios mío, ¿qué cuesta? Acá hay otro cofre, perfecto Más flechas Estirre, más flechas ¡Ay! No, no, no Este trampa no va a funcionar Cuesto... Cuesto jugar ya que tengo 5 de váter ¿5 de batería? No Obvio que sí Obvio que sí, Rick Pero estoy tratando de ponerlo en la posición perfecta Ya que si no Toco Y todo mal Espero que ahí lo logré Yo espero haberla hecho bien Porque llego a hacerlo mal Y... Se pudere todo Para mí Solo necesito un bloque más Yo voy a sacar esto Porque por ahí cae por acá Venga, vas a pasar por la otra entrada Cuando vengas ¿Cuál otra entrada? ¿Viste que hay otra entrada? Viste que hay dos entradas Bueno Solo entra... ¡No! ¡Mi lava! ¿Qué pasó? ¿Fundiste tu lava? ¿La hiciste... ¿Otsidiana? No, piedra Y esta piedra no sirve Espero que esto quede bien ¿Por qué estoy agarrando piedra? No lo sé, chaval No, Rick Rick ¿Todo mal? Mataste un pollo ¿Qué asesino que dices? ¡Oh, no! Que cae bien No, yo necesito... Cae bien, cae bien Yo pensé que caía mal Y maté un pollo Pobrecito pollo Yo necesito hierro Nada más que hierro ¿Pero dónde habla el hierro? No lo sé ¡Ah, mira! El pollo se cocinó Oh, bueno ¿Cuál es el niño? ¿Cuál es el niño, becita? Cero Tengo que tener Una alidad del paro Tu, tu, ru, tu, 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 ru, tu, 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 tu Creo que hasta ahí llega bien Bueno, voy a hacer los dobles Casi me cae un yunque en la maldita cabeza No, le pegué a un pollo ¿Y por qué vegano? Ahora voy a poner Esto ¿Por qué no puede funcionar? Espero que no se haya hecho espada diamante Porque Llega a hacer una espada diamante Y me mata No, yo tengo una espada Con aspecto de fuego 2 ¿Y vos qué tienes de espada? Yo tengo una espada de hierro Bueno ¿Cortamos la grabación aquí? No Bueno, tengo No hicimos nada Play for night today No puedo cantar Ni puedo tarea Mira, quiero decirte algo Algo ¿Vos querías el ¿Cómo se dice? Mi arco Sí ¿Quieres que haga un trato contigo? Sí Te doy mi tisera O mis dos diamantes Lo que me atrae a mí Es ¿Cómo se dice? No, quiero cubrir mi cámara ¿Qué estoy haciendo? Oh, no, no, no Esto lo voy a cubrir con este material Sí, malísimo Me voy a traer por mí Esto me va a hacer Para muchas ocasiones Como la otra vez Que me salvé por el agua Pero te quiero decir Que tú no puedes Irte De la isla Tienes que pelear Sí o sí aquí Play for Estoy viendo un furro Mismo ahora ¿Qué pasa? Nada Voy a tirar mucha caca Que tengo Esto es caca Lo tiro ¿Cómo? O sea, las cacas son flores Tú sos un maldito opresor machista ¿Qué me dijiste? Tú eres un maldito opresor machista Te vamos a funar Porque somos Veganos Ah, yo no sé Cómo tú vas a entrar a mi Lo único que yo sé Es que yo sé Yo sé jugar Bed Wars Ah, cierto No, no Dije ¿Qué vas a saber? Te morías muchas veces Cuando jugábamos No, pero ahora Imagínate en Java Pero no estás en Java Sí, estoy en Java Solo que parece La edición Bedrock Eso es mentiroso A ver, y Esto Tú, 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 tú De aguas locas No, mentira Cada vez que ahora yo vea el video Voy a arrepentirme de lo que me pasa ¿Por qué? De qué porquerías digo Para hacer reír a la gente A mí me va a hacer reír Me va a dar una bronca Es una música de cuando te quedas muerto A buscar generador de piedras Pero puedo hacer un water drop Que sé que no me va a matar No va a tener ningún lado Para saltar de una altura mínima Así que vamos corriendo A hacer otro water drop Porque a este tipo No le gustan los water drops Espero que llegue Espera, primero tengo que Ay, que me muero Ojalá te mueras Así gané el PvP antes de que Tengo que tener un escudo a la manga Yo tengo que ver Si tengo más cosas en el lugar Porque llego a Creo que lo tengo todo Sí, aunque voy a tirar esto Que es caca Y... ¡Ah! ¡Qué te...! ¡No! Amigo ¿Dónde está lo que estoy buscando? Yo no sé lo que estoy haciendo Pero creo... Perfecto Necesito antorchas ¿Tienes antorchas? ¿Antorchas? ¿Te están muriendo? Sí Bueno, solo necesito tus antorchas Mi casa parece un polvo de arena ¿En serio? Sí No me digas, amigo No me digas ¡Ay, basta, amiga! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando tu amigo descuartiza Toda tu familia tonera ¡Ay, basta, amiga! ¡Ja, ja, 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 ja! Literalmente es un... Oh ¡Ah! Si tuviese esto El mate Bueno, ¿cómo empezáis? Cortamos la oración aquí Yo voy a terminar de colocar esto Y me voy Dime que hice algo mal No te creo Hice algo mal Voy a hacer un corte Y ya vuelvo Y listo Ya estoy por hacer Esta última cosita Uh, pará ¿Querés que el acte? Que tus trozos andan de re mal Listo Bueno Con esto concluimos este episodio Chiqui y chicas Sé que no hemos hecho muchas cosas Entretenidas en este Pero Yo ya estoy por terminar Espera Creo que me falta uno más A investigar 6 más diamantulis Episodio 3 Bueno Eh Bueno Yo ya termino hasta acá Con las trampas Bueno En el próximo episodio Se pudre todo Bueno Nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau Chau